Salió a jugar la luna Anoche salí al patio y me puse a mirar el cielo Buscando a esa amiga que siempre me da consuelo Me da consuelo ahí sí y me ayuda a aclarar ideas Es un hermoso y lucero esta luna compañera Nos fuimos con la cueca de la luna pues Las palmas, las palmitas, niñas grandes y chiquitas Ahí salió anoche a jugar la luna Ay, tan linda, tan linda como ninguna Ay, tan linda, tan linda como ninguna Ahí se le, se le acercó la estrella Ahí la invitó a jugar con ella Ahí salió anoche a jugar la luna Jugaron a la pinta y a la escondida Se metían en las nubes y se hacían las dormidas Se contaban secretos como si fueran niñas Como niñas ahí sí Ni se enteraron cuando cantaba el gallo O el sol asomó sus rayos Jugaron hasta tarde La luna y su comadre Me gusta el cielo cubierto de estrellas Pero más me gusta cuando sale ella Hola, si te gustó este video Recuerda darle muchos deditos para arriba Compártelo con todos tus amigos Y suscríbete a nuestro canal Apretando el botoncito rojo que aparece bajo la pantalla Así podrás ver todos los videos que hemos creado para ti Ah, y recuerda Vive con alegría, vive con carnaval